Hola de nuevo gente de YouTube, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo un video de donde les voy a hablar esta vez de el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 2014. Bueno, a mi me pareció una muy entretenida carrera, pese al accidente en la primera vuelta del finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen que terminó estrellándose contra el muro. Apenas haya empezado la carrera terminó chocando contra un Caterham y contra el Williams de Felipe Massa, de hecho terminó en el hospital y se dice que Pedro de la Rosa, que es pañol al igual que Fernando Alonso, será su sustituto. Me pareció una maniobra muy arriesgada y un accidente muy arriesgado el de Kimi Raikkonen, de hecho la carrera se paralizó con bandera roja después de ese terrible accidente que sufrió Raikkonen. Y de hecho ahora va a descansar después de su accidente en este Gran Premio. Además, la carrera fue ganada por el piloto local Luis Hamilton del equipo Mercedes, luego de que Nico Rosberg abandonara por problemas con la caja de cambios mientras lideraba la carrera. Segundo terminó el finlandés de Williams, el equipo local Valtteri Bottas y en el tercer lugar terminó ganando, o sea en el tercer lugar terminó el australiano de Red Bull Daniel Richardo. Me pareció bueno ese podio, de hecho Fernando Alonso, mi piloto favorito de mi escudería favorita Ferrari, terminó en quinta posición después de una larga carrera, terminó en quinta temporada, después de luchar contra el actual campeón del mundo, el alemán de Red Bull Sebastian Vettel. Y bueno, esos son todos los grandes acontecimientos de este Gran Premio Británico de Fórmula 1. Bueno, y la próxima carrera a disputarse será en Alemania, y será en Hockenheim o en Nürburgring. Bueno, no sé exactamente en qué circuito, pero lo voy a averiguar. Será dentro de dos semanas el Gran Premio de Alemania. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Y espero que lo hayan disfrutado. Soy TF Coyote F1, nos vemos. Chao.